¿Estáis aquí para acabar con los sets? Ya llegan los primeros. ¡Ojos a Vizor! ¡Ahora a hacer puñetas! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡De acuerdo! ¡Aquí viene algo de dinero sobre dos patas! ¡Y eso es solo el primer plazo! ¡Tienes unos reflejos tremendos! ¡Vamos! 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 Si no estás muerto, voy a arreglarlo. En cuanto los últimos se vayan al garete, abriré la cápsula de venta. ¡Ya me conoces, ¿no? ¡Aplastado! ¡Aplastado! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Aplastado! ¡Ese era el último! ¡A la cápsula indicada a reabastecerse! ¡A la cápsula! Un buen día de trabajo y sin incidentes mortales. Ya, tengo de sobra, sangre. ¿Alguien muerto? ¡Ya! Queda poco tiempo. ¡Fitz! ¡Más sedes de camino! ¡A por ellos me es a mí! ¡Carga, maldita carga! ¡Deparo una muerte! ¡Quema, quema, quema! ¿Se siente bien? ¿Tienes algo más de eso? ¡No! ¡Ya me conoces, ¿no? ¡Muy fácil! ¡Tenemos aún a Sairen! ¡Ya me conoces! ¡Excelente! ¡Ya casi están todos! ¡Justo en el dinero! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡La cápsula está abierta! ¡A reabastecerse! ¡Me encanta que todos salgan vivos! ¿Cómo vienen? ¿Estamos bien, gente? ¿Estamos bien, gente? Bien. ¡Crobando munición! No me vendría mal algo de dinero. ¿Alguien tiene? ¿Quién es un feo imbécil? ¿Tú? ¿Tú? ¡Bien! ¡Hay seds en el punto de mira! Tengo que cerrar muy pronto. ¡Gracias! ¡Cuidado, recagando! ¡Me siento ridículo! ¿Quién es un feo imbécil? ¿Tú? ¿Alguien está herido? ¡Rápido! ¡Los seds se acercan! ¡Solo estoy aquí para matarlo! ¡Mortal! ¿Veis qué? ¡Se hubiera sido sorprendido de que sigamos! ¡Cápsula cerrada! ¡A por los seds! ¡Hacer puñetas! ¡Uno a uno, como moscas! ¡Está aquí! Muy bien. Y ahora, a acabar el trabajo. ¡Ale! ¿He gastado tu atención? ¡Aquí vienen! ¡Tes horas de la fiesta! ¿Te disparas bien? ¿No te ha gustado demasiado, eh? Dispararles es muy bien. ¡Y el volumen! ¡Denazos se lleva a la primera rodilla! ¡Mierda, vamos! ¡Así es la felicidad! ¡Mierda, vamos! ¡Mierda, vamos! ¡Mierda, vamos! ¿Todavía no estás muerto? ¡Voy a arreglarlo! Ya casi todos los seds están hechos, papilla. Muy bien. Podremos reabrir la cápsula de venta pronto. ¡Mierda, vamos! ¡A la primera ronda! ¡Mierda, vamos! 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 ¿Cómo lo dicen los estadounidenses? Ha sido el MVP. Muy bien. Te preocupes. Comprobación de munición, gente. Te queda poca munición. Compra algo. Necesito una inyección de efectivo. Estamos haciendo un buen trabajo. Más sed de camino. Corriendo que es gerundio. Me gusta esto de que nadie muera. Gracias. Me será útil. Salud. Nos hemos arreglado para... Queda poco tiempo. ¡Bitch! Tiempo agotado. A matar Sets. Bien bloqueada. ¿Todavía no estás muerto? Voy a arreglarlo. No te ha gustado demasiado, ¿eh? ¡Bitch! 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 Buen comienzo. ¡Bitch! 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 ¡Cyden! ¡Eso! ¡Ya me conoces! ¡Ay, me sudo! ¡Cutón! ¡Ven! ¡Se lleva a tu infierno! ¡Cargador nuevo! ¡Uno a uno, como moscas! ¡En alto se lleva la primera ronda! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Ha sido una sabia intención! En mis tiempos no teníamos de esto ¡Eso ha sido de ayuda! ¡Gracias! ¡Y eso es solo el primer plato! ¡Que las últimas compras merezcan la pena! ¡Ese es mío! ¡Qué bien! El sistema me dice que has sido el mejor del equipo ¡He acabado! ¡Tened cuidado! ¡Todos tenemos suficiente munición! ¡No te preocupes! ¡Tengo de sobra! ¡Aló! ¡Necesitas munición! ¡Es una pista! ¡Comprobad vuestras armas y munición! ¡Tengo de sobra! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Te preocupes! ¡No! 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 Necesitas más, sígueme algo de dinero. Genial, champán para todos. ¡Eh! Hazte un botox. Necesito una inyección de efectivo. Última oportunidad. Tengo que apagar la cápsula. No me vendría mal algo de dinero. ¿Alguien tiene? ¿Sabéis qué? Cápsula cerrada. A por los sets. ¡He vuelto! ¡Y tengo trucos nuevos! ¡Ese que tenemos es un cultivo! ¿Qué te pasa? ¿Y ahora tenéis algo mejor que hacer de repente? Tengo algo de munición aquí. ¡Ya me conoces! ¡Otra mía! 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 ¿Quién quiere dinero? ¡Listo, chicos!